Las leyes que hoy se votan son reglamentarias de las reformas de los artículos constitucionales IV sobre la pensión universal y 123 seguro de desempleo, minuta que actualmente está frenada en el Senado, por lo que sólo haciendo una monstruosidad jurídica se puede aprobar primero las leyes reglamentarias y luego aprobar las reformas constitucionales a las que éstas reglamentan, pero por qué tanta prisa, será que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere simular de nuevo ante el pueblo mexicano, aprobando entre comillas, otorgando beneficios al pueblo. Bueno, recordemos que como parte de la propuesta del Ejecutivo a la reforma hacendaria, la reforma social, decía el secretario de Hacienda, que no le hemos encontrado hasta el momento nada de social. Se incluye la creación de la pensión universal y el seguro de desempleo y pensaríamos, pues por qué estar en contra de la creación de estas dos leyes. Pues resulta que esta reforma social, esta reforma hacendaria ha sido ya rechazada por grandes sectores de la sociedad mexicana, trabajadores, trabajadoras, sindicatos, empresarios, especialistas, académicos. Pues resulta que el seguro de desempleo es nuevamente una simulación, pues el trabajador lo cubrirá con un 3% de sus aportaciones del Infonavit, dinero que sale de su seguridad social, del Infonavit para ir a parar a los riesgos y abusos de las Afores, mayoritariamente de capital extranjero. Por lo que hace a la pensión universal, no es universal, sino que se consagran diversas exclusiones y es otra simulación para hacer creer a la gente que de inmediato recibirá mil noventa y dos pesos, que de cualquier forma sería muy poco. Pero esa realidad, cuando en realidad las personas recibirán sólo 580 pesos y será sólo en 15 años que se alcanzarán tales mil noventa y dos pesos. Como se puede ver, esto dista mucho de una auténtica seguridad social. En tal virtud estamos frente a una descarada privatización de los recursos de vivienda del Infonavit para entregarlos al capital financiero internacional. Incluso alguno de estos nuevos recursos de las Afores los podrá invertir el gobierno para pavimentar el camino a las transnacionales que vendrán a ser su agosto en la industria petrolera y eléctrica mexicana. El derecho a la vivienda y las aportaciones a tal fin, vía Infonavit, está consagrado a nivel constitucional y una reforma de este tipo no puede venir a reducir la tutela consagrada a favor de los trabajadores, perjudicando derechos adquiridos por ellos y ellas. Esto nos preocupa enormemente también en torno a los jóvenes, porque desde el inicio de su vida laboral comenzarían con el insuficiente 2% de ahorro de vivienda, con lo que se les dificultaría la obtención de un crédito para su vivienda. En cuanto a la pensión universal, es una propuesta incompleta, pues se sigue fragmentando el acceso a los diferentes beneficios. Los requisitos que implica esta pensión existen, además de la edad y residencia, el elemento económico que limita el acceso para muchas y muchos adultos mayores. Aprobar hoy en estos términos el seguro de desempleo y la pensión universal es sólo una maniobra más para burlar la soberanía del Congreso de la Unión, pues para que las leyes que hoy se discuten procedan, la pensión universal y el seguro de desempleo, se requería que previamente fueran aprobadas las reformas constitucionales a los artículos 4º y 123. Pero en lugar de respetar los tiempos y el proceso parlamentario, se busca transformar, seguir transformando al Congreso de la Unión en ventanilla de trámites del Ejecutivo. Por eso, compañeras y compañeros, no avalamos, no avalaremos estas leyes. Por más que se revistan con piel de oveja, sigue siendo el mismo lobo el que está detrás. Retiro mi propuesta de reserva, señor presidente. Muchas gracias. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex. El petróleo es nuestro. Infórmate.